Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Los que estáis aquí de habitual en los vídeos sabéis que siempre que reacciono al chiringuito Lo intento hacer de una manera humorística, ¿no? O enfocada desde el humor para que nos riamos todos A veces lo consigo, a veces no Y hay otras que me quedo a medio camino Pero temas como los que vamos a tocar hoy a mí la verdad que me violentan bastante Os voy a poner un ejemplo claro para que lo entendamos todos Y es que cuando yo por ejemplo hago vídeos de J.Jordy Yo los disfruto Porque él lo único que hace es decir tonterías Nos reímos de él, él cuando puede, ¿no? O lo intenta, el pobre mío lleva intentándolo años y no lo consigue, ¿no? Pero cada vez que ve un atisbo de posibilidad se intenta reír de nosotros Sale trasquilado, le llamamos meme Él nos dice cualquier tontería y nos reímos Yo estoy seguro de que él también se ríe muchas veces Y nosotros siempre nos reímos de él Pero una cosa es eso, decir tonterías, ¿no? Que es normal A lo que vimos ayer en el chiringuito de jugones Que para mí personalmente es una vergüenza absoluta Qué bochorno pasé viendo clips del chiringuito de anoche Porque ya os digo Yo cuando hice el vídeo de este mediodía Yo había visto una parte que me envió un suscriptor Que desde aquí te doy muchísimas gracias Tú sabes quién eres Y claro, cuando he indagado un poquito No sabía ni dónde meterme De igual manera intentaremos terminar también con humor Que estuvo ayer Juanma Rodríguez Y la verdad es que estuvo muy, muy bien Y seguramente nos saque una sonrisa Ya que retrató nuevamente a todo el antimadridismo Como siempre digo, chicos Vamos a reaccionar a todo esto No sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Así que dicho esto Empezamos con el vídeo, chicos Se ha dicho que en el primer tiempo Vinicius ha vivido el partido con intensidad Queriendo justificar todas las salidas de tonos de Vinicius Se ha dicho exactamente lo mismo En este plató No la tiene Tomás, no la tiene Tú has visto como yo Muchos jugadores brasileños de muchísima calidad Este no tiene la cabeza Se pierde las cosas que dice Paco Y yo pensaba que ya lo habían educado En el estilo futbolístico, madurado Pero no, lo siento, pero no es maduro O sea, nunca podrás ser el crack que pretendéis Porque no tiene la cabeza para hacerlo Manda narices que esto lo tenga que decir Cristóbal Soria, ¿eh? Aquí nadie justifica nada Ni de Vinicius ni de nadie ¿Sabéis quiénes son los que se justifican? Bajo el manto de que Vinicius es un provocador Y un protestón y un piscinero Para así poder seguir atizándolo Gente como tú, Cristóbal Gente como tú y tanta otra, ¿eh? Y bueno, lo ve Cristina Cubero Mira, de verdad, lo ve esta señora Yo no lo entiendo Lo he dicho en el anterior vídeo Pero cada vez me sorprendo más Porque ya os digo Yo no había visto este extracto Y cuando he visto Y escuchado De que Cristina Cubero Acerca de Vinicius dice Que jamás se va a convertir en un jugador Bueno, ¿no? En un crack O el crack que necesitamos Yo me pregunto ¿En qué clase de cueva Ha estado viviendo Cristina Cubero El último año y medio? Me encantaría que Vinicius Fuera el líder de la sección marasireña Pero no lo es No lo fue en el Mundial Ni lo es con el Madrid Además que en la foto Siempre sale Vinicius Lo que ha adaptado Este papel victimista Él ha adaptado también Este papel victimista Y ahora Escúchame Pero lo que ha hecho Es que pasearse Mirando al público O sea, ¿qué pretendes con eso? Pero ¿qué pretendes? ¿Qué quieres con eso? Lo de Cristina Cubero No sé si es para reír O para echarse a llorar Pero de verdad Ha afirmado Que a cualquier futbolista Le insultan como a Vinicius Vuelvo a repetir ¿En qué clase de cueva Estaba la señorita Cristina Cubero? Cuando le cantaban Lo que le cantaban Valga la redundancia A Vinicius en el José Zorrilla O por ejemplo A las puertas del Wanda Metropolitano En el último derbi Por poner dos ejemplos rápidos Y no digo que todas esas aficiones En su mayoría sean así Pero que hay insultos Que no me dirían a mí Si fuera futbolista Y me odiaran en todos los campos Es un hecho Pero ahí no dices absolutamente nada Tanto que te gustan los brasileños Si no hay ningún gesto de Vinicius En el partido de hoy Ningún gesto que él Esté intentando reconsiderar su hostitud Ningún gesto Que tú exdelegado del Sevilla De Tiburón Prieto No lo intentan reconducir Es de falta que el cerote Que es educando a Rodrigo Entre otras cosas Entre otras cosas Entre otras cosas Entre otras cosas Un inmaduro Un ser de otra galaxia Y ve esto Y no sé No sé qué pensaría ¿Cómo funciona el mecanismo del cerebro En la jaula del león? Me ha arrancado el brazo derecho No voy a volver A la jaula del león El antrimadrista vuelve Y mete El brazo izquierdo Adentro Por ejemplo Cristóbal Soria Y entonces ¿Qué pasa? Que le arranca el brazo izquierdo Menos mal que está Juanma Rodríguez Para sacarnos Unas buenas risas Y es que por un momento Me imaginaba J. Jordi El pobre mío No aprende Y es a lo que hace referencia A Juanma Rodríguez ¿No? Ese Bueno Esa mala costumbre Del antimadridista A dar por muerto Al Real Madrid Y bueno Siempre le llega el karma Esta vez en forma de león En fin No sé qué habréis pensado Acerca de todo esto Por supuesto Dejadlo en la caja de comentarios Yo estaré para leerlos Comparte Dale like Y suscríbete Si te gusta el contenido Y el canal Y si no Intentaré ganármelo en el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao chicos Una y ocho ¿Vale? Llegamos ya una hora y ocho De un minuto ¿Vale? Céntrate ¿Vale?